Aquí estamos en el Teatro Real, donde vamos a firmar en momentos más el convenio para que los vecinos de Las Condes puedan ver desde su casa los espectáculos que aquí se dan, que son fantásticos. Y también podríamos hacerlo en directo con el Teatro Municipal de Las Condes. Aquí está Jorge Curra, que es director de asunto del Teatro Real. ¿Cómo estás, Jorge? Joaquín, bienvenido al Teatro Real. ¿Cuánta gente cae el Teatro? El Teatro Real son 2750 butacas, que lo compone el patio de butacas con 800 personas, los palcos. ¿Dónde siente el rey? El rey, ese es el palco real. Ahí pueden ver ustedes el palco real, que viene varias veces en la temporada. ¿Y ahí arriba el rey? Y eso se llama paraíso. ¿Paraíso? Eso es. Y eso es la entrada más barata, teóricamente. Y esas son las entradas más accesibles, los palcos son para patrocinadores, y este es el privilegio de lo que llaman la almendra de lo más valioso del teatro. Aquí estamos en el escenario. ¿Y esta escenografía corresponde a quién? Sí. Esto es la escenografía del programa pedagógico del IDONN, que gracias a nuestro convenio de colaboración seguro que los ciudadanos de las Condes podrán disfrutarlo el próximo 2018. Porque es una obra más para público infantil. Es para público juvenil. Juvenil. Exactamente. Oye, ¿y qué pasa con Carmen, la ópera de Carmen? Bueno, esta noche estrenamos el pasado día 11 Carmen, de Calixto Beíto. Está siendo un éxito de venta y esperemos que en algún día lo puedan disfrutar en las Condes. Ya, pero cualquier vecino, desde su casa, va a poder ver esto. O también, realmente, lo vamos a invitar al teatro y le vamos a transmitir en directo lo que está pasando aquí en el Teatro Real. Vienen óperas muy buenas, creo. Sí, sí. Después nos vamos a contar. Sí, señor. Gracias. Encantado. Joaquín, un verdadero placer. Mucho gusto. Muy bien. No, no. Sí, no, no. 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 Estamos aquí con Ignacio García Belenguer, que es el director del Teatro Real. Acabamos de firmar este convenio, ya lo ven aquí, que permite que los vecinos de las Condes puedan acceder desde su casa, con una clave, a los espectáculos que se están dando en el Teatro Real, en vivo y en directo. Y también, de repente, lo vamos a hacer en el propio Teatro Municipal de las Condes. Ignacio, muchas gracias. Quiero que el Parco Digital, cuéntanos de eso. Muchas gracias. En principio es un placer que estéis aquí. Es una satisfacción, ha presumido este convenio con vosotros. Para nosotros es una manera de poder llevar el Teatro Real a Chile, a Santiago de Chile y al Teatro de las Condes. Y de, bueno, pues dar a conocer esta actividad del Teatro Real y, en definitiva, dar a conocer a todos los ciudadanos la cultura y, en este sentido, la ópera. El Parco Digital es, al final, una plataforma en la que el Teatro Real pone a disposición de los usuarios de palco todo lo que es las óperas, tanto en directo, en streaming, que realizamos en el Teatro Real. Incluimos también actividad pedagógica, actividad infantil, diferentes tipos de conciertos. Y luego hay una parte de biblioteca, que es peda del histórico de las óperas que se han ido grabando en los últimos años, que también ponemos a disposición de todos los franques. Oye, entonces, el Teatro Real y los reyes, la reina, ¿vienen? 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 Los reyes son los presidentes de honor de esta casa. Está formada por un patronato. Ahí está presente el Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Y los reyes vienen como presidentes de honor. Suelen venir una o dos veces al año en su actividad institucional y oficial. Pero, de repente, hay una obra. Sí, sí, sí. Son grandísimos aficionados. El día 2 de noviembre, pues, espera que asistan a la gala de la celebración del 20 aniversario del Teatro Real. Y luego, en ocasiones, pues, vienen a conciertos. A ellos vienen también en actividad privada. A veces vienen con los niños. Con lo cual, son asiduos hasta... ¿Y dónde se sienten? ¿Dónde se sienten? ¿Dónde se sienten? Hay un palco real. Es el palco donde ellos, cuando vienen en visita oficial, forman... ¿Y eso lo ocupan? Y eso lo ocupan. Es el palco real. Por lo tanto, lo ocupan ellos. En ocasiones, también viene la reina Sofía y hace uso del palco real. Y en otras ocasiones, pues, vienen en visita privada y utilizan unas butacas como cualquier otro ciudadano. Oye, pero los vecinos de la conde van a mover todas las obras que se ven aquí mejor que si estuvieran sentados en el palco real. Pero mira, ¿qué es esto, Ignacio? Estamos ahora en la terraza del Salón Falla, que está justo enfrente del Palacio Real. El Teatro Real lo construye hace 200 años Isabel II, cuando ella ocupaba el Palacio Real. Ya sabéis que ahora los reyes no viven en el Palacio Real, viven en el Palacio de la Zarzuela. Está a unos 10, 12 kilómetros de Madrid, muy próximo a Madrid, en el Monte del Pardo, que se ve ahí casi en una esquina. En aquel momento, Isabel II construye el Teatro Real orientado hacia el propio palacio. Por eso a veces nosotros decimos que el Teatro Real está puesto al revés, porque ahora lo construye la reina para que tuviera un acceso directo desde el Palacio Real. ¿Esta es la entrada oficial? Sí, esta es la entrada oficial del teatro. Cuando ahora un teatro... O sea, el rey cruzaba y venía de aquí. Normalmente ahora los teatros se construyen mirando a la ciudad. Nos gustaría que al teatro le diéramos la vuelta para que realmente los ciudadanos, que es para la finalidad de un teatro, lo tengan como el teatro suyo de la ciudad. Es un teatro que ahora cumplimos esos 200 años de historia. Este año cumplimos también 20 años desde la reapertura del Teatro Real. Se empiezan unas obras de reconstrucción del teatro en el año 97, terminan en 2017. Y el pasado 11 de octubre celebramos con la ópera de Carmen ese 20 aniversario del Teatro Real. ¿Y hoy día qué funciona en la noche? ¿Cármen? Esta noche tenemos Carmen. El teatro es un teatro principalmente de ópera. Hacemos aproximadamente unas 180 representaciones, pero luego tenemos conciertos, óperas infantiles, también hacemos otro tipo de actividad musical. En verano tenemos lo que llamamos el Universal Music Festival, que es un festival de pop, rock y flamenco, cuando intentamos atraer a un público totalmente diferente. El año pasado tuvimos a Ruth Stewart, a Sting, a Elton John, que es el cartel con el que abrimos, y mezclamos música pop y siempre hago de nuevo también. ¿Y en general se llena el teatro? Sí, sí. Estamos con un síndice de ocupación de un 94-96%. De ahí ahora una buena actividad de ópera y la verdad es que conseguimos que el público se aficione. En el caso de Carmen tenemos 18 funciones, hay vendidas ya más de 30.000 entradas, con lo cual hay un gran éxito y una grandísima afición que hemos ido consiguiendo poco a poco. Es decir, ahora el Teatro Real tiene 21.000 abonados, pero hace 6 años tenía 12.000. Casi los hemos duplicado a través de mucha programación infantil, mucha programación para jóvenes, butacas más grandes para jóvenes. Ahora deben llegar varios miles de vecinos de las coches. Desde Chile van a estar mirando en su palco digital. Con los brazos abiertos y la verdad es que encantados. Esta vista sí que no la van a volver, pero para eso van a tener que venir. Eso es. Que vengan y que puedan disfrutar de este espacio. Gracias. Gracias.